La verdad es que tenemos bastante problemática con lo del camino. Nosotros tenemos que salir a las comunidades a dar las consultas, pero se nos ha hecho bastante difícil porque están muy deterioradas, los caminos están partidos y es difícil el acceso a nuestro de las comunidades, teniendo en cuenta que tenemos que atender a cuatro sectores y en cada uno de ellos tenemos que ir a dar consultas. Y no hemos podido hacerlo al 100% por la dificultad del acceso que tienen. Aparte de eso, los buses que vienen desde el Palenque no salen en su horario y la población que está más lejana no puede asistir al centro de su área. ¿Cuáles son esos sectores que usted visita? Bueno, estamos en Loma Larga, que es el Comijén 4, que está pegado a las flores, el Comijén 2, que está al lado del Palenque, el 1, que está al lado de la montañita, y bueno, y el resto, el otro sector que viene a pegar con lo que es la ceipita y la carretera principal a Masaya. ¿Cómo se pone el camino en invierno? ¿Es intransitable? Intransitable, totalmente partido, muy lodoso. En otras ocasiones nos hemos caído porque nos trasladamos en moto, y la verdad que eso es muy difícil. Poder dar una buena atención a los pacientes con este camino es muy difícil. Cuando algunas personas están graves, o sea, también es difícil poder llevarlos al hospital. Está muy difícil porque el camino está inaccesible, sin embargo, pues como nosotros siempre tenemos que cumplir, ¿verdad?, con llevar la salud a la población, pues siempre existe lo que es el traslado a los pacientes en la ambulancia o en el transporte del sector de salud, pero la verdad es que el camino es muy malo y tiene que tardar mucho más de lo normal para poder llegar al hospital a tiempo con los pacientes.